El autor me llamó esta mañana con justa razón, el señor Raúl Montaño Ventura. Para quien va mi saludo cordial, porque de verdad este guayo es tan lindo. Y hoy vamos a desagraviar con las disculpas del caso. Me dice, no, no ha hecho la letra completa. En realidad este guayo tiene dos estrofas, cantantes y un estribillo. Así que con ese motivo estamos acá para poder desagraviar a don Raúl Montaño Ventura, autor y compositor de este guayo que se llama Me Prometiste. A ver, vamos a hacer un poquito de esto con las dos, el guayo completo para no desvirtuar. Y tienes razón porque nosotros somos defensores del derecho de autor y las obras se deben cantar tal cual son. Así que con esa aclaración, queridos amigos, a ver, vamos. Te prometiste nunca abandonarme, porque me amaba, jugaste conmigo. Me prometiste nunca abandonarme, porque te amaba, jugaste conmigo. Si amarte es pecado, vendrá mi castigo, y de este amor Dios será testigo, porque yo quiero tenerte conmigo. Si amarte es pecado, vendrá mi castigo, y de este amor Dios será testigo, porque yo quiero tenerte conmigo. Chau, si amarte es pecado, vendrá mi castigo, y de este amor yo uso. Música … Yo sufriré este mi martirio No lloraré esta mi desgracia Yo sufriré este mi martirio No lloraré esta mi desgracia Si amarte es pecado tendrá mi castigo Y de este amor yo seré testigo Porque yo quiero tenerte conmigo Si amarte es pecado tendrá mi castigo Y de este amor yo seré testigo Porque yo quiero tenerte conmigo Música 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 A ver cada vez más mejor Me prometiste nunca abandonarme Porque te amaba, jugaste conmigo Me prometiste nunca abandonarme Porque te amaba, jugaste conmigo Si amarte es pecado, vendrá mi castigo Y de este amor Dios será testigo Porque yo quiero tenerte conmigo Si amarte es pecado, vendrá mi castigo Y de este amor Dios será testigo Porque yo quiero tenerte contigo Y de este amor Dios será testigo Música 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 Música